Recién te lo adelantamos, nos vamos a El Salvador, nos vamos en vivo, lo que será justamente el epicentro informativo en América de la asunción del segundo mandato de su presidente, Nayib Bukele. Esto está sucediendo justamente en esta nación. El presidente va a tomar posesión entonces de su segundo mandato en un acto de embestidura que contará con la presencia de distintos mandatarios, de todo el mundo, ¿eh? La imagen entonces nos muestra en vivo a El Salvador, que ya está todo listo, todo preparado, y el presidente Nayib Bukele inicia entonces su segundo mandato ya este sábado con un poder casi absoluto y sin oposiciones, pero bueno, confrontando el desafío de mantener la seguridad del país y lograr la prosperidad económica que prometió. Porque claro, recordemos que por el momento todo se encuentra como bajo la gran nube de esperanza en este país, primero por la seguridad, pero ahora también hay que abarcar un poco más el plano económico, lo que le había prometido en su primer mandato, ¿no? Bueno, escuchaba a algunos especialistas en el día de hoy, periodistas también, que hablaban de esto, ¿no? De que evidentemente, y más allá de lo polémico para algunos, que puede resultar el plan para terminar con las maras, con las pandillas, digamos, el tema de seguridad se ha visto muy favorecido con la llegada de Bukele, ¿no? Mismo es un modelo a imitar de muchos otros países, lo han puesto como referente. Que igualmente el propio Bukele ha dicho, esto no es imitable y puesto a punto en cualquier país del mundo, nosotros tenemos una situación muy particular, lo ha dicho inclusive el propio Bukele, que además también han sufrido, digamos, denuncias de organismos internacionales con respecto a la consagración de los derechos o no, en cuanto a la libertad de expresión, sobre todas las cosas a la garantía constitucional a la hora de llevar adelante un juicio por parte de quienes han sido hasta juzgados de manera colectiva, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos lo que está pasando en El Salvador. Hoy Bukele, que tiene un desafío económico, como bien vos decías, asume su segundo mandato. Exactamente. Algunos datos más para agregar. El presidente de Argentina, por ejemplo, Javier Milei, fue recibido también por la ministra de Exteriores de El Salvador. A estos mandatarios también se le sumó, por ejemplo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien lidera la delegación de su país para la investidura. También los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Además, también van a asistir representantes de Chile, de Uruguay, bueno, ya lo habíamos dicho, de Perú, de la República Dominicana y de Brasil, entre otros. Hay gran expectativa por este segundo mandato de Bukele en El Salvador, por eso la presencia de gran cantidad de líderes del mundo. Bien, como bien dice el Graf, el 85% de los salvadoreños en las urnas han dado su apoyo a este segundo mandato. Insistimos con esta mirada positiva que tiene justamente el pueblo. Goza, es un presidente que goza de muchísima aceptación popular, lo que ha llevado a que el propio Bukele, en esta segunda fase, seguramente será cuando algunos indicadores económicos mejoren en El Salvador, la propuesta de, si quieren o no, que continúe cuando o una vez que finalicen los cinco años. Recordemos que en El Salvador son cinco los años que tienen los mandatarios al frente de la Casa de Gobierno. Bueno, un dato también para aportar, y que es fundamental en esta nueva era que se inicia, por ejemplo, en El Salvador, y que ya es el segundo mandato en este caso de Bukele, es la participación, por ejemplo, de una persona como él, que es un millennial de 42 años, pero que ha llegado a este país con ideas que claramente han sido muy aceptadas por la población, porque en materia número uno ha mejorado considerablemente lo que tiene que ver con la seguridad, algo que preocupaba mucho a este país, y porque ahora también, más allá de esta mejora leve que se fue viendo en lo económico, él prometió tener un seguimiento muy, muy cercano con la economía del país, así como lo hizo para erradicar la inseguridad del país. Entonces hay mucha expectativa puesta en ello. De hecho, el propio Bukele acepta que los índices en términos de seguridad son realmente muy favorables, no así todavía en materia económica. Es decir, tienen algunos aspectos de la economía que comienzan a vislumbrarse como apenas positivos, pero saben que hay mucho por hacer. Por ejemplo, se sabe que uno de los desafíos de Bukele, y tiene que ver directamente con lo económico y la seguridad también, es el impulso del turismo, que tiene a El Salvador como un destino no muy visto a nivel mundial para el turismo extranjero. Bueno, seguramente después de este segundo mandato se enfoquen mucho más en eso también. En un ratito volvemos en vivo al Salvador y la Asunción de Bukele por segunda vez consecutiva, en este caso, en su cargo como presidente.